En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Muchos científicos describen el caos como el estado que se encontraba la materia hasta el momento de la creación. ¿Cuántas personas en sus vidas se sienten de esta manera, con vidas desordenadas y vacías, en medio de abismos y tinieblas, y no encuentran cómo salir de su situación o su condición? En caos, descubrirá que si nos mantenemos enfocados en Cristo, venceremos sobre los mayores obstáculos de nuestra vida, y conoceremos el maravilloso e incalculable amor de Dios.